hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol espero que haya tenido un gran fin de semana y si no lo tuvieron me importa un bledo no no empecé carlito cree que hable de fuego americano que que desastre mis raiders que cayeron ante los dos de una cosa no sé perder contra green bay perder contra seado el perder contra los dolphins pero bueno no hablemos más de fútbol americano que a jorge mucho no le gusta recuerdan hoy mandenai fútbol new england frente a kansas city chief por es bien deportes radio vamos a darle rápidamente la tarjeta amarilla le doy amarilla casi roja anaranjada a los hermanitos palacios a los jugadores de mi puma por favor ganando 2 a 0 frente a jaguares llega el centro sale uno que son hermanos o el defensa le dicen que lo salió la que no saca gol y después el gol que se come por favor esa la saca está pereira agarra sacada con los punis un desastre pumas pumas tarjeta como se llama tarjeta amarilla tarjeta roja para los fanáticos del atlético de madrid no pueden ser el tema racismo también ahora con jiménez porque jiménez un día el famoso tweet que mucho como carlito que se equivoca ponen el tweet y quedan clavados para toda su historia porque un día un día dijo que le gustaba al real madrid por favor bajen un poco el tono y premio sandrino para dirigir o no estoy cansado el gran capitán que se retinó como 40 veces muy lindo se fue acá no se le da ningún pelotero ningún premio tampoco a messi desolvídate el premio sandrín messi se lo va a ganar si gana el mundial de rusia 400 no me importa si hace tantos goles en el barcelona que los hagan el mundial y que los hagan a final de un premio sandrín para la jun una cosa yo no me acuerdo un defensor defensor volante cuatro goles ahora la gran pregunta es la jun es muy bueno o el nivel de fútbol mexicano muy malo no porque cuesta creer que un defensor logre lo que logró para con mis amigos de las águilas de la américa sigan participando regresamos a jorge ramos y su ganga y y y y y y